Más información www.mesmerism.com ¿Vos grabaste? Me gusta En la montaña ¿Y cómo traen la carne? ¿Cómo la trajiste? ¿Hielo? Hasta la parte más baja, hasta donde llenamos con vehículos conservadoras, hasta con compañeros y con botellas de hielo ahí dentro de ellos Entonces se conservó bastante la carne Hay una parte acá que hicimos un asado especial, ¿no? Sí, mamá Y entonces ya viene esa parte, esta recalentada Ya viene recalentado para que haya nacido Y bueno, lo demás lo ha conseguido ahí en el caballero Lo ha traído en perfecta forma Esto no va con verdura, ensalada, nada, esto va directo Y le cuesta traer, tal vez, hacerle gozas, pero no, papá, pan y carne Pan y carne Un jugo Un jugo ¿Un jugo? Sí ¿De qué jugaste? ¿De uva? Sí Un buen asado Estaba por ahí jugo de uva, chico Yo jugué acá Mirá, jugo de uva, chico Un jugo de uva, chico Un jugo de uva, chico Y el jugo de uva No, no, no hay bastante Hay bastante Hay de sobra Y además de la costumbre de los oficieros Traer un asado para compartir ¿Qué es? Un jugo de vino Fíatelo ¿A veces se trae siempre o a veces se casa alguno por acá? No, no se casa La necesidad que hay es comprar al chico Un chico Un chico ¡Vamos con los aros! Sí, ahora con el calor cuesta traerla Pero bueno Así es Se da maña para poder Traerla acá y los espejos Por acá Observarla hasta acá Ahí me podés dar No, no, chico No, no, chico No, no, chico Te cuento, bro ¿Queda bien para la cámara? Ahora no te importan los ojos Cuidado, mira ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con los ojos? El asado El asado Se falta un poquito No, pero está bien Me gusta también así un poquito Esto es para Para más La ciudad de Buenos Aires Lo comen un poco más así Un poquito así un poco más jugoso Ajá A ver, es una cuestión de gustos igual Sí Pero comúnmente sí Para este lado no Más Más asado Más asadito Cuidándole un poquito que lo cante ¿Qué es? No, pero está altito ¿Está altito? Sí Sí De tanto besar los vidrios He perdido el equilibrio ¡Suscríbete al canal!